como te digo si quieres estar bien físicamente de tu sistema inmunológico esté al máximo camina y corre en la madre naturaleza disfruta de estas maravillas que tiene la montaña la alimentación de frutas y verduras siempre a diario comer cosas verdes te ayudan también bastante legumbres así que son mis consejos de hiking club zamora para toda esa gente que a veces está desmotivada y no quiere caminar no quiere hacer deporte cualquier actividad física es lo mejor y otro plus son las vitaminas complejo b calcio vitamina c es lo mejor para que puedas mantenerte joven además un buen colágeno hidrolisado te va a ayudar para que tus articulaciones y tus ligamentos estén súper reforzados y pueda seguir adelante de tu vida diaria nos vemos pronto desde el cerro de la yamila javier vidal gordillo